El alcalde de San Miguel, Miguel Pereira, hizo un exhaustivo llamado a la Comisión Electoral Especial para que dé fin al tema de las internas del FMLN. Mi llamado a la Comisión Nacional Electoral sería resolver de manera inmediata esos incidentes para dar certeza jurídica al proceso, porque cada día que pasa, si no se resuelven esos incidentes, da un nivel de especulación mayor que puede llevar a una efervescencia de las barras como de los simpatizantes de cada candidato y puede llevar a ponados de violencia al interior del FMLN. El alcalde migueleño también dijo que se mantendrá al frente de la democracia del partido y apoyando la decisión de la militancia. En ese proceso yo siempre me voy a poner de lado de la democracia, de la institucionalidad y del proceso. Entonces, ¿qué es lo importante de la democracia? Que la militancia pueda expresar su voto en unas internas y elegir a sus autoridades municipales, departamentales y nacionales. Miguel Pereira dijo esperar que quien resulte ganador lo logre de manera legítima y que está dispuesto a trabajar de la mano con el nuevo secretario general. Informó para la prensagráfica.com Melvin Alas.